¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Canario y espero que tengan un muy muy buen día Decidme en los comentarios quien quiera hoy un chicle Nah, el meme ya se está pasando un poquitito, pero bueno, no pasa nada Les traigo el top 18 de mejores legendarios, vamos a arrancarlas desde el número 18 Hasta el número 1 de mejores legendarios que hay en Clash Royale Sé que os vais a pelear conmigo como perros en lo que viene, iba a decir el chat En lo que viene siendo los comentarios, pero es mi opinión y valoro la carta Tanto individualmente como la cantidad de mazos que se puede usar, como en el meta actual Que sí, que tu legendario va a estar en el último puesto, lo sé, pero qué culpa tengo yo O sea, qué culpa tengo si es mala Pero bueno, vamos a empezar con el top, no nos vamos a demorar mucho El top número 18, quién va a ser si no, si el arquero, madre mía O sea, tú utilizas arquero a día de hoy, lo siento mucho, es trolear O sea, estás troleando, o sea, tú entras a Clash Royale y tú dices Vale, voy a jugar a trolear, o sea, quiero entrar en una partida a trolear Lo siento mucho, pero el arquero a día de hoy es la peor carta, sin ninguna duda Ya que después de que el primer golpe ahora sea mucho, pero que mucho más lento De verdad te digo que no vale la pena utilizarlo Tienes muchas mejores opciones, sé que te gusta el minero con arquero Sé que te gusta la esquilda del arquero en el puente Pero de verdad te lo digo, usar arquero a día de hoy es la peor carta legendario Sin ninguna duda, y es trolear Porque cada vez que yo veo un arquero digo, madre mía Pero hay otra carta que está un poquito por encima, pero que también es trolear Que es la número 17, que es el mago eléctrico De verdad chicos, o sea, yo a día de hoy cuando juego una partida Yo me pongo más nervioso cuando veo un mago normal que uno eléctrico Te lo digo, o sea, yo veo un mago eléctrico a día de hoy Y me empiezo a reír Y digo, perdona, pero el pibe va perdido O sea, lo siento mucho Sí, sé que me va a querer hate, yo os quiero demasiado Pero aquí estamos para dar nuestra opinión Y de verdad, el mago eléctrico de hoy no sirve prácticamente de nada Necesita que lo mejoren sí o sí Lleva un montón de metas que no sirve de mucho La reina arquera le ha quitado mucho protagonismo Arquera Evo y otras cuantas competencias Que sí que es verdad que el mago eléctrico de hoy Necesita un poco de amor Necesita que sea un poquitito mejor Porque es que incluso ni contra chispitas ya sirve Porque siempre te vienen con el como de chispitas Con lo que viene siendo mini peca y demás Y el mago eléctrico no puede hacer nada Así que se lleva ese puesto número 17 Luego tenemos el maguito de hielo Que yo creo que no es de esperar aquí Pero diréis, bueno canario Creo que el mago de hielo es peor que las otras dos Realmente no, porque el mago de hielo A día de hoy es una carta mala Pero sí que hay un mazo que se utiliza mucho Está en ella y es el mazo cementerio Con baby dragon, caballero, tornado En ese mazo por lo menos el mago de hielo Cumple una función súper buena Es un mazo bastante competitivo Que se ve muchísimo son competidas Y se usa con mago de hielo Entonces al menos se utiliza en un mazo Sí, aparte de eso no se utiliza mucho Pero bueno en ese mazo sí que funciona bastante bien Por eso está un poquito arriba Que por lo menos funciona uno de los decks Sí es verdad que es demasiado débil Contra la bola de fuego Y el mago de hielo nunca ha vuelto a ser el mismo Desde que le quitaron eso Desde que la bola de fuego pues mata al mago de hielo La verdad se quedó fuera Que a día de hoy lo pienso Y el principito por ejemplo Que no muere de bola de fuego Y el mago de hielo sí No tiene tanto sentido la verdad Pero bueno se lleva ese puesto número 16 Luego estas cartas vale chicos Las dos primeras sí que es trolear Pero la número 15 es la princesita Que en este caso son cartas algo bastante flojas Así que es verdad Pero en alguna que otra situación Te pueden servir las otras Para mi opinión son bastante mejor La princesita sí te puede servir en algún que otro Love Bay puede estar bastante bien Sobre todo en algunos mazos Bait en algo por el estilo Te puede servir de mucho Y no te sirve porque la carta sea muy buena Básicamente es para intentar baitear tronco Y sobre todo sacar daño A lo mejor desde el puente Porque de demás de eso El daño que tiene es insignificante Tampoco es que haga demasiado Porque tampoco pega muy rápido La princesita a día de hoy No es muy buena De verdad es una carta que a mi me gusta muchísimo Pero se tiene que llevar el puesto 15 Porque a día de hoy la verdad Luego el sabueso lava Como carta si es verdad que es una basura No te lo voy a negar Pero hay masitos de sabueso Con lo que viene siendo globo Que la verdad han dominado el meta Durante mucho tiempo Eso si le tuvo que caer un nerf A la vaca voladora esta Porque al fin y al cabo Era demasiado fuerte Las cosas son como son Y tuvieron que nerferlo un poquito Ese maso sabueso globo Pero al menos el puesto 14 se lo lleva Solo te sirve con eso Si que es verdad La gente te gastea mucho por jugarlo También Pero es lo que tiene Pero bueno Se lleva el puesto 14 Ese sabueso Que a día de hoy No lo veo yo muy bueno No se utiliza prácticamente nada Y la verdad A día de hoy ¿Puede conseguir ese trolley en lo jugarlo? No Porque con globo y tal Y alguna combinación Va bastante bien Pero tienes que saber jugarlo mucho Luego la carta número 13 La brujita madre Que a día de hoy No esta para nada mal Realmente ¿Porque esta tan abajo? Preguntareis Las que están por arriba Pienso que tienen una función mejor Pero si es verdad Que la bruja madre Hay metas que ha sido súper pesada A día de hoy Si que no se utiliza demasiado Creo que no hay Ni un solo mazo en el juego Por lo menos meta En la cual se utiliza la bruja madre Pero no me parece mala carta Pero al no utilizarse nada Y ser cero meta Ahora mismo Tenemos que mandarlo directamente A ese puesto número 13 Luego top 12 La montacarnera No es una carta mala Si es verdad Que no es tan tan meta Pero si lo vemos En algún masito Deme a caballero ¿Qué es lo que le pasa A la montacarnera? Que a día de hoy Yo creo que todavía Tarda demasiado en cargar Y a lo mejor Las cosas que tira La montacarnera Deberían de ralentizar Un poquito más Pero hay algún mazo De bridge bomb Hay algún que otro mazo Que siempre va saliendo Y sobre todo Es una carta Que por eso No la he puesto Más abajo Se utiliza muchísimo Pero muchísimo En competitivo En lo que viene siendo Pues ladder y tal No la solemos ver mucho Pero en competitivo En los mundiales Estuvo en montón de situaciones Con reclutas Con medacaballero Con varias cosas Porque es una carta Que si la sabes jugar Muy bien Y competitivamente Es bastante buena Lo cual por eso Se lleva ese número 12 Luego la número 11 La brujita nocturna Yo creo que es un puesto Más que merecido Antes estaba mucho más abajo Pero ¿Sabes qué es lo que pasa? Que han salido Un par de mazos De estos ratones De estos que juegan contra Y dicen No quiero jugar más Como es el golem de Leysir Y algún que otro golem Aunque con golem No se utiliza tanto Pero con golem de Leysir Chicos Que te lo encuentras Muchísimo en ladder Ay mi madre Jugar contra bruja nocturna Con golem de Leysir Es un suplicio Pero literal Por eso Se lleva un puesto Bastante bueno Porque es una carta Que baitea muchísimo Lo que vienen siendo Con los hechizos Con golem de Leysir Funciona súper bien Hay alguna gente Que hasta lo está jugando Con gigante duende Lo he visto por ahí Yo no lo jugaría Sinceramente Pero si se utiliza Bastante pues con eso Con golem Y demás Es una carta que pega mucho Spawnea bastantes bats Es bastante buena Y pero no entra A ese top 10 Lo cual se queda Con el puesto número 11 Lo cual vamos Con el top 10 De mejores legendarias Y como no Empezamos con el top 10 Que en este caso Es la bandidita Una carta que siempre Se ha utilizado mucho Con P.E.K.K.A No es una carta Que es una locura Para mi es mi carta favorita Pero si es verdad Que con bridge spam Y con P.E.K.A Te marca muchas veces La diferencia En las partidas Siempre que una partida Se te complica Siempre que está Vamos en una situación Súper complicada La bandida Siempre está ahí Para saltar a la torre Para dar 2-3 saltitos Y sobre todo Conseguir ganar Por eso la bandida Se lleva el puesto número 10 Que yo creo que está Más que merecido Así que vamos con el otro Vamos con el puesto número 9 Que últimamente Se ha empezado a utilizar Muchísimo más Que no es ni más ni menos Que el leñador Por cierto Le sorprenderá mucho El top 1 Ya os lo digo Desde ya El leñadorcito Se lleva el puesto número 9 Se utiliza demasiado Con globo Chicos De verdad El leñador Y el globo Deben de tener algo Dentro de poco Tienen unos mini esqueletitos Juntos Porque es que de verdad El leñador y el globo Lo vemos Prácticamente en todos los mazos Y de verdad Que es una carta muy pesada Es decir Tú cada vez que juegas Con el leñador Siempre tienes que tener Mucho cuidado Porque es una carta muy rápida Te suelta la furia Combina con bastantes cosas Sobre todo Si llega a la torre Te hace mierda Y sobre todo Como veis La combinación con globo Es demasiado buena Se ve muchísimo Con tornado Se ve sin tornado Un montón de otras opciones Que si se utiliza demasiado Por eso el leñador Se lleva ese puesto Número 9 Vamos con la número 8 Que en este caso Es el fantasmita Se utiliza mucho Día de hoy En todos los bridgepams Y sobre todo Mazo de noble Que se juega Casi el 90% De los casos Se lleva Lo que viene siendo El fantasmita Es una carta súper buena La invisibilidad ayuda muchísimo Es súper molesta Para la gente Que pues prácticamente No tiene defensas terrestres O gente que lleva Por ejemplo globo Llevas a huesos Cosas por el estilo De verdad Parte muchísimos ciclos Y es una carta Que obligatoriamente Siempre 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 Se ve en competitivo En el top de ladder Tampoco es que se ve una locura Pero en competitivo Se ve muchísimo Me parece una carta súper buena La función de invisibilidad Es única En Clash Royale Entonces el hecho Bueno Única Quitando la invisibilidad De la reina arquera Pero esa invisibilidad De verdad Le ayuda muchísimo Y sobre todo Parte ciclos Como yo que es el que Por eso se lleva El puesto número 8 Yo creo que más que merecido Y luego vamos con el número 7 Que no es una sorpresa El top que hice hace un montón de tiempo Si lo había puesto más adelante Es el dragón infernal El dragón infernal Es una carta Que te sirve En prácticamente Todo el juego Da igual el mazo que uses Incluso si vas un mazo random Siempre te sirve muchísimo Para todos esos tanques Me parece una carta Legendaria Increíble Que no la pongo tan alta Porque ya En prácticamente En competitivo En top de ladder Y sobre todo Por los metas que hay No se utiliza demasiado Pero siempre es una carta Que prácticamente Te rinde Desde que Prácticamente la desbloqueas Juegas lo que viene siendo Copas Incluso vas subiendo de arenas En todas Te sirve Y en prácticamente Casi todos los mazos Una carta súper buena Que vamos Más de una vez Nos ha dado Más de una alegría Rompiendo torres Y de verdad El dragón infernal Yo creo que el puesto 7 Se lo merece bastante Porque me parece una carta buena Que sí Es débil al mago eléctrico Pero el mago eléctrico No lo usa nadie Y sobre todo metas Incluso el dragón infernal El mago eléctrico No se ha usado Pero bueno Para eso se lleva El puesto número 7 Que encima No muere de rayo Lo cual está bastante Bastante top Luego vamos con la carta Número 6 Nos acercamos al top 5 El minerito Para alguno pensará Que a lo mejor Está un poco bajo Se merecía más Estar un poquito más arriba Pero para mi opinión Está un poco alejado De la realidad El minero es una carta Muy débil Que solo en las mejores manos Se puede utilizar Un mazo de minero control Si es verdad Que lo combinas Con algunas cosas Igualmente está bastante alto El top 6 Pero una carta Que a día de hoy No tiene mucho daño Solo te funciona Prácticamente el top Del ladder Y más abajo Para combinarlo A lo mejor Con algún globito Para tanquear Y demás Y es una carta Que les digo yo Que es muy complicada De usar Es muy buena Pero si Baja un par de puestos Por la complicidad Que tiene Porque diréis Simplemente tirarlo A la torre Realmente tiene Muchas cosas más detrás Muchas cosas más complicadas Jugar un minero control Para que veáis Lo difícil que es jugar Pero bueno Como es la única carta O de las únicas tropas Que te asegura Ir a la torre Y prácticamente en todas Las partidas Te asegura daño La verdad Se lleva a ser Puesto número 6 Yo creo que Más que merecido Luego entramos al top 5 Que como no Tiene que estar el cementerio Una carta Desde que salió Literal Ha sido buenísima Ya sabéis Que el cementerio Lo pesado que es Sobre todo Algún problema Que tiene Que eso es bueno Para el cementerio Es el factor sorpresa Que tiene No factor sorpresa Sino más bien Que los esqueletillos Es que una vez Te salen en un lado Otras veces en otro Y nunca sabes Un patrón exacto De lo que te puede salir Y a veces te hace 1500 daño a la torre Y otras veces Sin tanker Y sin nada No te hace absolutamente Nada de daño Es lo que tiene el cementerio Yo creo que el top Número 5 Es bastante más Que merecido Porque es una carta Súper buena Que siempre ha estado En el meta Y la verdad Es muy pesada Cuando te juegan Con cementerio Siempre es muy pesada Las cosas son como son Por eso se lleva Ese puesto número 5 Luego vamos con el puesto Número 4 Que en este caso Se lo lleva al tronco Si el tronco Aunque sea la carta Más usada del juego Me parece una carta Totalmente Por lo menos A día de hoy Después de los nerfs Sobrevalorada Y no es que esté Sobrevalorada Es decir Es que no tienes Otra opción de usar Realmente Por lo que te da Los dos delixir Está bien Pero tampoco me parece Una locura Lo tal Es que el ciclo Que lo tiras del puente Llega a la torre Da un poquito de daño Mate duendes Y todo eso Está bastante bien Y por eso Obviamente Está en el puesto Número 4 Pero no me parece Que entre al top 3 De mejores legendarias Es muy buena Eso sí que es verdad Pero no tiene Prácticamente competencia Por eso se utiliza Tanto 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 Pero bueno Una muy buena carta Que te puede servir En muchos ciclos Lo he criticado Pero lo he criticado En el hecho de Por qué no lo puse En el top 1 Igualmente top 4 Está súper bien Así que nada Vamos con el top 3 De mejores legendarias En el puesto número 3 Que ha ganado Demasiada popularidad Los últimos meses Es ni más ni menos Que el chispitas Sí el chispitas Se merece un top 3 Y les voy a explicar Por qué Porque muchos diréis Es súper fácil De defender Y demás Primero No hay cohetes En el meta Y prácticamente Casi nadie usa cohetes Lo cual El counter máximo Que tiene el chispitas No está Y de verdad Tú puedes ser un manco No saber jugar Que tú Utilizas un manso De gigante Duden de chispitas Mini peca Y de repente Te conviertes en bueno Y llegas al top del ladder Os lo juro O sea Ustedes aprendéis A jugar ese mazo Con chispitas Y es que reventéis A todo el mundo O sea El chispitas Es una carta Que a veces Llega a la torre Con un huele de vida Y la parte O pega de súper lejos Sin sentido Es una carta súper buena Porque es una carta Que te resuelve Demasiadas Pero demasiadas partidas Os lo digo Completamente en serio O sea Y muchas veces Muchos llegan al top del ladder Sin saber jugar Prácticamente nada Sino solo chispitas Porque juegan Gigantes chispitas Mini peca Y para eso En montón de situaciones Es muy Pero que muy complicado Y en un meta Donde no se ve tanto Lobby No se ve tanto cohete El chispitas De verdad Es una completa locura Y si ya lo combinas Con furia Es que Es que no tiene ningún sentido Por eso si Va al puesto número 3 Y es bastante bueno Luego vamos con el top 2 Que en este caso Es el medacaballero Si el medacaballero No se lleva al top 1 Se lo lleva a otra carta Que a mi En mi parecer Me parece una locura Y no se si estaréis de acuerdo Pero bueno Vamos a hablar de medacaballero Que decide medacaballero Una carta que salió Increíble Se utiliza Yo creo que es de las legendarias Sin duda Más utilizada Pero ya sabes Que el medacaballero Te resuelve partidas O sea El daño de caída Es una completa locura Que empiece a saltar Saltar Muchas veces Llega la torre Revienta demasiado Y la gente De verdad Hay como una mitad De las personas Que odian al medacaballero Y otra de las mitad De las personas Que la van muchísimo Pero yo creo Que el puesto número 2 Es más que merecido Y luego el puesto número 1 Que no se si estaréis De acuerdo conmigo Pero en mi opinión personal Es el Fisherman Si el Fisherman Me parece una carta chicos Una carta Que es una locura Esta carta En buenas manos chicos O sea Te conviertes En un auténtico Proplayer Te lo digo desde ya Es una carta Que tiene mucha vida Por 3 delixir No muere de bola de fuego Si es verdad Que no pega cartas aéreas Pero te puedes llevar Literalmente cualquier cosa Si tú sabes Si tú sabes los posicionamientos Del Fisherman Llevarte a gigantes Gigantes eléctricos Activar torres Llevarte golems Llevarte prácticamente todo Con la vida que tiene Sobre todo cuando pesca Tira como lo que viene siendo Bueno tira Entre comillas Una ralentización A la otra carta Y ahora Se está viendo demasiado Se está viendo Muchísimo mazo de noble Muchísimo mazo de gigantes duendes Se está viendo En muchos mazos También de bridge spam Que yo he usado Un par de ellos Y de verdad chicos Es una carta increíble En competitivo Se utiliza prácticamente En todos los sets El ladder se ve Por todos Todos lados Y a día de hoy Es de las cartas más usadas Y no menos Yo vi que en gran desafío Era la carta más usada De todas El ladder No tanto Porque ya sabes Que Max es una legendaria Pues no es fácil Pero en gran desafío Es la legendaria más usada O sea Creo que incluso El tronco Si que es más usado Pero Porque es un hechizo y demás Pero después de eso Va el Fisherman Es una carta Que me parece una locura Tiene un montón de vida Tiene como eso Como un montón de fuerza Y demás Es una carta Que me parece increíble Si les ha gustado este top Ya sabéis Dejad un like Suscribidos Todo lo que queráis Que yo lo agradezco mucho Muchas gracias por el apoyo Sois buenos grandes Y nos vemos en la próxima Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y nos vemos en la próxima Adiós